Hola, soy el licenciado Sergio Cabañas y la pregunta de este video hoy es, Doctor, yo he tenido una acción en divorcio o paternidad en el pasado. Esa cuestión resultó en una orden de la corte, una sentencia en la cual custodia y child support o manutención fue decidido por un juez. Pero ahora las circunstancias han cambiado por el coronavirus. ¿Qué debo hacer en el sistema judicial? Bueno, yo diseñé una tabla para enseñar cómo el proceso debería funcionar en estas circunstancias. Como hemos hablado, ya ocurrió un divorcio o una acción de paternidad que resultó en una orden o sentencia sobre la custodia o el tiempo compartido de los niños o manutención o lo que se llama child support. Ya esa orden existe y sigue en efectivo hasta hoy. Entonces, resultó esta crisis de la coronavirus, que resultó una pérdida de ingreso de uno de los padres o una enfermedad o un cambio en el schedule escolar de los niños. Una serie de cosas que resultó en un cambio de circunstancias que ya está afectando su habilidad de cumplir con las obligaciones de una orden o sentencia preexistente. Bueno, en esas circunstancias hay tres vías que se puede tomar. Una de esas vías es, por ejemplo, si uno hace nada. Así que, aunque hubo un acuerdo entre los padres verbalmente o, por ejemplo, no hubo ningún acuerdo, pero no hay nada por escrito. Bueno, el problema es que eso técnicamente resulta en una violación de esa orden o sentencia preexistente. Cualquiera de los padres puede ya enforzar o hacer cumplir la orden preexistente o modificar. Eso puede tener circunstancias severas. Eso puede tener circunstancias severas en el sentido de que puede resultar en un pago más alto de child support o en menos tiempo compartido o quizás dar esos dos resultados. O sea, pérdida de time sharing o custodia y o un pago más alto para child support. Esas circunstancias no serían buenas. No bueno. Por eso puse una carita ahí de triste. Otra vía que se puede tomar es que si los padres están de acuerdo con el cambio, sea temporario o algo permanente, entonces se debería llegar a un acuerdo legal por escrito. De ahí se puede conseguir una orden o sentencia nueva sobre ese acuerdo nuevo, que eso se resultaría en unas circunstancias muy buenas porque ya ninguno de los padres estarán en violación de las órdenes preexistente. Finalmente, la última vía que se puede tomar aquí es que si no se puede llegar a un acuerdo, entonces se puede pedir un alivio o un remedio en la corte a través de una moción especial y o una petición y ahí resultará una orden nueva o una sentencia modificado. Y eso es un resultado muy bueno también porque nadie estará en violación de la ley o las órdenes preexistentes. Pero el secreto o el aspecto más importante es que estas vías se tienen que hacer lo más pronto posible o as soon as possible. Porque si hay una orden y uno espera un año para hacer estos remedios, el juez no puede cambiar los órdenes preexistentes si espera tanto tiempo y todavía vas a seguir obligado de pagar el child support o la corte le encuentra que has violado la ley y las órdenes preexistentes y no se puede hacer nada por el año que estuviste en falta o en violación de la orden. Lo más importante es recordarse es de tomar esta acción lo más pronto posible. Así que ya pueden entender que el tiempo en esta cuestión es muy importante. Se tiene que tomar esta acción lo más pronto posible, no solo por los motivos que ya expliqué, pero también las demoras que ya están existiendo en el sistema de la corte. Los resultados de la coronavirus también han afectado el sistema judicial y ahora hay demoras de muchos meses con los casos existentes. Lo más pronto que se radica esta acción, mejor resultado y más rápido se puede lograr. Así evitamos las demoras de tres veces el tiempo que debería demorar y también se evita el doble del costo siempre y cuando se toma esta acción lo más pronto posible. Espero que este video le dio una guía o una idea del proceso legal en estas circunstancias. Obviamente, esto no es una sustitución para una consulta legal con un abogado. Muchas gracias por acompañarme hoy. Como siempre, les deseo mucha salud y que tengan fe.